La China de Mao cambió. Durante las tres décadas transcurridas desde 1978 y sobre la base de una considerable estructura industrial moderna construida durante el maoísmo, el PBI chino creció a una tasa anual del 9%. Un ritmo a largo plazo sin precedentes en la historia contemporánea. Hoy el pragmatismo le ganó a la revolución. La revolución de la revolución de la revolución de la revolución. Sani, la empresa de maquinarias pesadas para la construcción, es un ejemplo del socialismo con características chinas. Su dueño es uno de los hombres más ricos de China. El tamaño de su billetera no le impidió ser diputado del Partido Comunista en la Asamblea Nacional durante varios años. En 2002, en una decisión que borra los límites entre el comunismo y el capitalismo, el partido permitió el ingreso de empresarios a su estructura. Vamos a ver ahora el símbolo más importante que tiene esta fábrica, que es la producción de bombas de concreto para poder edificar muy alto. Son las bombas más grandes que existen en el mundo para poder inyectar concreto en altura. Se puede llegar hasta mil metros, o sea, un kilómetro una bomba puede mandar concreto hacia arriba. Sus grúas y plumas son las que habilitan el perfil de la nueva China. Los mayores rascacielos de Shanghái fueron levantados con sus herramientas. Sonido de San Diego Sonido de San Diego Sonido de San Diego 3E ahora成長成為中国第一, un mundo del 5º de la tecnología y называется del bisogno. Y en este medio, habido muchas dificultades. Como en el principio, podemos combatir con todo el mundo en el mundo. Como cuando se fue la industria de la industria, el primer carro de la переadena. Este es el producto de este producto de este producto es una herramienta muy importante, una herramienta de herramientas de la base. Esta es la última parte, la planta terminada de todas las maquinarias. Porque aquí ya es el montaje final, donde van los neumáticos, los cables, etc. Por eso estamos viendo ya prácticamente terminadas las maquinarias. Trabajan alrededor de 500 personas en esta parte de la planta, y son 2,300 personas en total en una planta que es muy grande, donde se hace carrocería, pintura, neumáticos, sistemas hidráulicos, etc. ¿Cuál es el salario promedio que tiene un obrero sin especialización? ¿Y cuál es el salario promedio que tiene un trabajador especializado? Si es así, como los trabajadores de la base, básicamente uno de los trabajadores los trabajadores realizan los trabajadores de la plana, pero, así que, esto es difícil de decir, lo que más me divide, lo que más me divide. Realmente su trabajo, que es que éste sigue siendo el mayor de los trabajadores de la base, luego de las empresas que trabajan en un año, lo que es lo que más me gusta. Si lo que más se usa, es que es un total de 10 mil millones de millones de millones de millones de millones, en una fábrica como esta. Las empresas de alta tecnología son un termómetro de la nueva China que busca ocupar espacios en el mapa de la economía global. Occidente no solo pierde la localía con el desmantelamiento de las fábricas en busca de bajar los costos laborales, sino que ahora pierde la titularidad. Hace unos años, una empresa alemana le vendió su fábrica a Sani. Aquí en China, la gran historia de negocios hoy, la construcción equipaje, Sani, está listo para lanzar detalles de su participación de la ingeniería Putsmeister. Pasa 324 millones de euros por 90% de Putsmeister. Sani quiere ser un gran jugador global en la construcción de la ingeniería y establecer su marca en muchos de los países desarrollados. Este es su primer negocio. Deja aprobada.